¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi amigo Juan Carlos Ortiz, director del bisemanario Ruta. Gracias. Igualmente, buena noche a toda la mesa. Gracias, Luis. Pues empezamos, ¿no? Vamos a tratar el tema del Sistema Nacional de Corrupción, vamos a tratar de analizar el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto, y vamos a ver los cambios en la dirigencia del PRD, qué fondo tiene. ¿Están de acuerdo? Pues arrancamos. Pero antes tenemos el video, Ingenio. Ah, sí, sí. Tenemos el video, tenemos el video que salimos a la calle a preguntar a la gente qué opina justamente sobre esto de la ley anticorrupción. Pese a los esfuerzos que hace el gobierno de México en el combate a la corrupción, el país aún se encuentra rezagado frente a sus principales competidores económicos como Brasil, Chile y Perú. Para que haya corrupción debe haber dos, así que los mexicanos, si queremos un país mejor, debemos empezar por hacer desde nuestra trinchera lo que nos corresponde en tiempo y forma, evitando a toda costa caer en el manejo indiscriminado del soborno. La corrupción cuesta a México entre 1.9 y 12% del PIB. A este costo hay que añadir el precio del fracaso en el combate a la corrupción. Como nación, nos lastima y lacera y nos hace magnificar nuestro mal, sin entender que no somos el único país corrupto o el más corrupto. En lo que va de esta década, alrededor de 20 países han realizado reformas al respecto. Perú, Italia, Guatemala, Egipto y hasta Rusia. Cada país es un caso. El que sean tantos nos da una idea de lo extendido que está este malestar por la corrupción. De ahí la importancia de trabajar constantemente para evitar caer en ella. Al respecto, ¿qué opina la gente? Aquí sus respuestas. Pues bueno, de acuerdo a lo que nos han dado a conocer, pues definitivamente si se lleva, ahora sí, al 100%, que bueno, porque sí es necesario. Pues hay que tener la confianza que debe funcionar definitivamente y bueno, pues si lo proponen las autoridades, pues hay que poner el ejemplo por parte de ellos y ojalá que sí se lleve a cabo, sí se aplique. Definitivamente tengo la confianza. Me parece una buena implementación, ¿no? El 3 de 3 está perfecto, nada más que tendría que aplicárselo a todos, tanto a los políticos como a la gente que tiene sus empresas grandes, ¿no? O sea, honestamente no tengo una certeza de que funcione, pero creo que sí sería bastante bueno y checar si funciona y pues yo por mí está bien. Pues yo pienso que sí, sí va a servir, ¿cómo no? Porque ya veo que está muy mal todo, estamos malos, tanto el gobierno como la población. Yo pienso que está muy acertado lo que están haciendo, sí. Se va a acabar tantos, como son los políticos también, a todos les quieren sacar provecho, hasta el más amulado a veces paga lo que no, da lo que no tiene, más en las campañas, ofrecen todo y prometen todo, y a la mera hora, nada, señor. Llego a estar en el poder, se olvidan de todo. ¿Encierran este mundo? Sí, ellos se van a lo que vienen, a lo suyo, y se olvidan de que prometieron 20 propuestas o 30, que no cumplen ni una, señor. Pues, honestamente yo pienso que no, porque eso no se va a acabar. La corrupción siempre, desde que nació, hasta que no sé qué tiempo dure, pero yo pienso que no se va a acabar. Van a ser los mismos los políticos de siempre, estamos condenados a padecer de esos payasos más caros del mundo, que son los políticos. Yo lo que me pregunto es dónde está el ejército, que permite toda esa serie de tropelías de los políticos y de los grupúsculos como el de la CENTE. El dinero es el dinero, y estamos en una sociedad consumista y materializada. Entonces, no va a servir de nada, se van a poner de acuerdo, igual que siempre. Algún subterfugio para darle vuelta y ponerse de acuerdo a los grupos que nos dominan. Bueno, yo quisiera agradecer a las personas que tan amablemente accedieron a este programa, hablar, y si todos habláramos, yo creo que sí se podría combatir la corrupción. Pero vamos por partes. ¿Ustedes qué opinan? De la gente que oyó. Pues yo recuerdo, me tocó vivir la época de Miguel de la Madrid, que fue el que implementó la Secretaría de la Contraloría, supuestamente para terminar con la corrupción. Era para eso. Y mira, estamos hoy, y seguimos hablando de sistemas para evitar corrupción. Y es en todos los niveles, industriales, empresarios, comerciantes, ejercito, fuerzas armadas, todo. Iniciativa privada. Iniciativa privada. ¿No piensa que esto es en todo el mundo? Sí, claro. Aquí ya se llegó a un nivel internacional. Pero aparte la corrupción son dos. No, acá estamos. Y desde abajo, incluso. O sea, desde el simple ciudadano, desde ahí partimos. La corrupción existe en todos lados. Pero hay que reconocer la que existe. No, bueno. Aquí acuérdense de la frase, ¿no? Y que no tranza, no avanza. Claro. Y otras muchas. Siempre. Batalla, no batalla. Siempre justificando que sucedan estas cosas. ¿Usted, abogado? Pues vaya, yo sí sigo creyendo que, si bien es cierto la corrupción, como muchos de los males sociales, no se puede pensar en que se pueden terminar, creo que sí se le puede bajar el nivel, vaya, de manera tal que no sea la generalidad. ¿Administrarla? No, no precisamente administrarla, sino atacarla, sabiendo de que, bueno, va a haber áreas a donde no se puede llegar. ¿Por qué? ¿Por qué no se podría llegar a eliminarla? O sea, de plano, no tendríamos la capacidad como para hacerla a un lado. Como sociedad es muy difícil poder controlar todas las actividades sociales es muy, muy difícil, porque la corrupción no solamente es a nivel... Sí, claro. ...a nivel Estado, gobernante y demás. Y no es un problema de dinero. Hay mil cosas. Aceptar un cargo político, un cargo en el gobierno, sin tener la preparación para hacerlo. Exacto. Hay muchos fenómenos de corrupción. En ponerse de acuerdo dos empresas para, o dos o más empresas, para imponer el precio que quieran a un producto o a un servicio, pues es un acto de corrupción. O sea, hay que entenderlo que es multimodal definitivamente. Pero a veces con el pretexto de que sabemos que no se puede abatir totalmente, pues no hacemos nada. Y permitimos que las cosas avancen. O sea, en este país ya tenemos un sistema nacional de corrupción. O sea, ya está organizado el sistema nacional. Ese sí está establecido. Ese funciona. Y funciona sin mayor problema. Porque, bueno, es un círculo perverso. En la medida en que al ciudadano se le cierran las vías institucionales, pues tiene que llegar y tiene que ofrecer. Le da la vuelta. Lo que yo digo, siempre se critica la corrupción como un acto de dos personas y que si el ciudadano no acepta, pues vaya ya con eso podemos abatirla. Pero hay corrupción que la gente no se puede negar. O sea, no le queda de otra. No sabe, o sea, el pelafustán, ayer platicaba yo con una clienta en mi notaría y me decía es que voy a esta oficina y me toca siempre la misma abogada que es un erizo. Es así, es así. No hay manera de dónde poderle. Pero no me queda otra. No tengo opción. No hay una oficina de quejas. He intentado quejarme. No me hacen caso. Y la gente se convierte en racional la corrupción. Pero, insisto, eso no puede llevarnos a la dejadeza, a que todo camine así. Hay que avanzar y yo creo que en esto estamos viendo avances. Ya de los rateros ya sabemos. No nos castigamos todavía, pero ya se sabe. Ya ese es un avance. Ya no se oculta tanto. Antes, bueno, se decía que tal o cual funcionarios se enriqueció, pero nada más se decía. Ahora podemos tener copias de las escrituras, el dato del registro público, en fin. Y yo creo que eso sí es un avance. No, y hay presidentes municipales que aquí declararon que nada más tantito. Es corrupto tantito. No, que era ratero fino. Ratero fino. Como Javier Duarte, que no tiene propiedades en el extranjero, que solamente tiene una membresía en un club social allá en Estados Unidos. Sí, claro. ¿Cómo no? Entonces, y los prestanombres no existen. Alguna situación hace un periodo. Pero yo creo que lo de los gobernadores estos corruptos, ¿los Duartes? Los Duartes y el de Quintana Roo, creo que nos tienen entreteniendo en lo que es la sustancia, ¿no? Pues sí, ahora, hay un tema importante que es la percepción que tiene la ciudadanía. Dice que el 93% de los mexicanos piensa y da por sentada que está en los reales de la política de nuestro país sentada la corrupción. El 93% de los mexicanos percibe que la corrupción es un punk de todos los días. Y solamente el 61% piensa que el gobierno de la república o cualquier entidad de gobierno ha fracasado en el combate a la corrupción. Entonces, es un hecho que la percepción de la ciudadanía es totalmente negativa en este espectro. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de D-Lugui y Análisis de Visto Bueno Televisión, nuestro correo electrónico vistobueno.televisión arroba gmail.com Regresamos.